¡Oh! ¡Oh! Disculpe, señorita, solamente le quiero comentar Señorita, a mí me gusta su style Señorita, I really like your joy style Como la mina, como baila por los bellos, vendo mi alma Señorita, a mí me gusta su style ¡Oh! Señorita, a mí me gusta su style Señorita, I really like your joy style Give it up, oh mira, everybody jump up Con permiso, caballero, llegó el aniquilador Señor, give it up, everybody jump up Atención a toda la audiencia, que ahora viene lo mejor Llego improvisando Siempre bailando con mi leyes en el barco Totificando que me gusta su style ¡Ay! ¡Ay! Déjeme decirle que vos es montón gustosa Porque es la epidemia que llegó a mi corazón Riones, anillos, no se dice otra cosa Y que soy un suceso y metido es la sensación Y trocan las mujeres, se venía con este show Siempre que yo les trajo, no se pueden desistir Oh! ¡Oh! 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 Con permiso, caballero, llegó el aniquilador ¡Oh! 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 ¡Oh!